Ciclismo El Alicantino Fuentes, campeón de España El Alicantino Alejandro Fuentes se proclamó ayer campeón de España Junior de Ciclismo BMX en el certamen celebrado en Zaragoza. El joven de San Vicente de Raspech, de este modo, confirma los pronósticos que lo colocaban como favorito y revalida el título logrado en 2017. Además, este éxito le da el pasaporte para el europeo Junior, que tendrá lugar en Francia el próximo fin de semana.